El terreno del desempeño, y es que bueno, pues en la cancha de juego de la vida diaria, está presente el coronavirus, el COVID-19, esta pandemia que ha venido a cambiar, por supuesto, el ordenamiento, la actividad cotidiana de todos y cada uno de los que habitamos, no nada más en este Estado-país, sino en el mundo entero. Bueno, pues como efecto colateral, por supuesto, de la presencia de este perro enemigo en esta cancha, como que no hemos volteado a ver qué está pasando y qué sucede en el terreno del desarrollo económico. Ya se habla, por supuesto, en días pasados, del cierre de operaciones y actividades de la empresa de la armadora Nissan, aquí en nuestra entidad, en donde muchos trabajadores, por supuesto, perderán el acceso a su trabajo diario y cotidiano, y afectando a cientos y, yo diría, miles de personas que congregan las familias, por supuesto, de estos trabajadores. Volteamos a ver, inclusive acabas de mencionar el cambio y el estatus de algunas instituciones de investigación, como es el caso del INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que por decisiones y por ordenamientos del líder de la 4T, pues se ven afectados en sus intereses laborales y grupales, y bueno, pues dejarán también de percibir un salario digno, justo y seguro algunos de los trabajadores, más de 300. ¿Qué pasa entonces con el desarrollo económico? Hace falta que la autoridad estatal voltee a ver hacia este tipo de cuestiones, que bien podrían haber formado parte de la estrategia del plan de trabajo, de la táctica, para afrontar este tipo de cuestiones, ante lo que resulta obvio y natural, ha venido a dar al traste, reitero, la presencia del SARS-CoV-2 o del COVID-19. Hace falta, por supuesto, más planeación, más organización, cumplir con los reglamentos de competencia, cumplir con los protocolos, sí, pero voltear a ver los detonantes que hacen falta a nuestra entidad para el desarrollo económico. Esperemos que próximamente nos den buenas noticias las autoridades correspondientes y que se busquen alternativas de desarrollo para afrontar este tipo de cuestiones y beneficiar a los integrantes del equipo, el equipo ciudadano. Deseando la paz en de maravilla, en este fin de semana se despide de ustedes Jorge Alberto Vega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!